Hablemos de la transición de la leche materna. Como ya saben, la primera leche es así como que bien, bien amarilla y a esta se le conoce como calostro. Esta es alta en proteína e inmoglobinas, rica en vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina T, la vitamina K, la vitamina E y minerales. O sea, el calostro se produce desde el día uno. Incluso hay mujeres que pueden empezar antes de tener a su bebé a producir lo que es el calostro. Si esto es tu caso, entonces puedes recopilar esa leche y guardarla porque es una leche esencial para los bebés recién nacidos, ya que le ayuda bastante con su sistema inmunológico también. Luego está lo que es la leche de transición que viene viéndose así como un poco ya más blanca. Ya se puede ver así alrededor de 5 a 10 días de haber tenido tu bebé, claro está. Ya esta es más baja en proteínas e inmoglobinas, pero sí es muy alta en grasa, lactosa y vitaminas, aportando también más caloría, por lo cual puede ser que tu bebé tome leche y dure como que más tiempo para volver a hacer otra toma. Porque lo va a satisfacer más. Lo que sí tiene esta leche de transición es un aumento en vitaminas solubles en agua. Pero ahora hablemos de la leche madura que se presenta desde los 15 o 25 días de tu bebé haber nacido. Esta está compuesta en un 80% de agua. Y es aquí donde mucha gente quizás te diga, ay tú solo produces agua. O quizás algunas madres lleguen a pensar que solo están produciendo agua y que quizás sus bebés no se están llenando o no están obteniendo los nutrientes suficientes. Pero déjame decirte que tu leche es más que suficiente para mantener a tu bebé saludable y también aportándole todas las vitaminas que tu bebé necesita. La leche madura contiene menos caseína que la leche de fórmula. Pero ¿qué es la caseína? La caseína es una fosfoproteína que se encuentra en la leche y sus derivados. Y esta está encargada de ayudar al cuerpo a absorber más rápido el calcio. Pero es por esto que la leche materna es más fácil y rápida de digerir. Esta contiene mucho más grasa y carbohidrato que la leche de fórmula. Los hidratos de carbono principales que contiene es la lactosa. Con este video espero que muchas mamitas se informen y dejen de estar pensando de que la leche materna no es suficiente para su bebé. Y como les dije, la leche materna es de rápida absorción. Así que por ese motivo hay algunos bebés que quieren estar más pegados al pecho y que quieren más leche. Pero sí, aunque tu leche se vea como pura agua, tiene todos los esenciales, vitaminas, proteína y todo lo que tu niño y tu bebé necesita para estar saludable. Así que no permitas que nadie cuestione tu lactancia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y seguirme para más.